Si en las malas, a mi lado siempre tú De una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú No es tan fácil convivir contigo, sin embargo siempre al lado mío Mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo No es tan fácil convivir contigo, sin embargo siempre al lado mío Mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo Me das cada día más, alegría por el modo que tienes de amar Mi cuerpo con el mío no hace falta más Te quiero al lado mío cada día más Yo soy un insaciable, siempre quiero más No es tan fácil convivir contigo, sin embargo siempre al lado mío Mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo Mi buen amor, siempre conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.